Por la calle me encontré a Chicharito Me quedo re blogueaditos Tengo Chicharito en mis manos ¿Tienen a Chicharito? No, no me maten Se agobó Para notar estamos en un balneario Hoy tenemos un invitado especial Vacío Este güey es súper chingón, ¿o no, Vacío? No mames Ese güey es cabrón, es la verga No mames, Vacío Es bien culero el güey No me empujes, cabrón Bueno, di hola a la cámara Preséntate Bueno, como pudiera escuchar, ese fue Vacío Sí, Vacío es algo reservado y mamón Pero es chido, si lo conoces bien Vacío está algo loco Bueno, como ya estoy presentado vacío, me presentaré yo Este, yo soy Taco Boy Y este, nada más Hola, soy Beto Él es Beto Yo soy Beto ¿Qué nos gusta Tacos Vlogs? Pues muy fácil, nos gusta escuchar música Doblar Kleenex Muy entretenido Hasta rogar el aluminio que viene en las envolturas de chocolate Ferro Rocher Doblar Kleenex Ay güey, te faltó doblar Kleenex Ay, doblar Kleenex Ah, y otra cosa, se me olvida Doblar Kleenex Es por si no saben qué es un Kleenex, es un pañuelo desechable Sí Otra cosa que nos gusta bastante Es doblar No mames güey, se lo dije Perdón, es que nos gusta mucho Otra cosa que nos gusta es hablar por teléfono con vacío O sea, es algo tímido, pero es chido, es más chido por teléfono que persona Ah güey Minche vacío, no mames, ahí viene vacío Lo que no nos gusta El reggaetón El reggaetón Y la gente Como podrán aquí ver, aquí hay mucho Mucho, mucho Da asco Bacana Y el agua sucia Vean, no Está tan café No nos gusta la gente mamona No mames vacío, no es apes Está bien que seas mamona Mucha mamona Madre Güey, ¿por qué invitamos a vacío? Son pendejos Es muy aburrido No, no, no sé si traes tu traje de baño, el cabrón El cabrón, pochino Ay, pues, hace mi dedo, soy un imbéco Vean que hay mala gente que no se sabe las canciones Apestan a caca Sí, son tan estúpidos Qué bellos Son tus senos De hombre ¿Qué, no eran celos? ¿Sí? Mucha vacío, pendejo No se me da mal la información Cabrón Lo que nos gusta hacer es esto, mira Bastillo, no te burles ¿Me tiró? Mi chico de puerta vas a ver, cabrón Tampoco casi no nos gusta el fútbol ¡Vamos para el cielo! ¡Vamos para el cielo! ¡Vamos para el cielo! ¡Mira la cookie! ¡Gol cookie! ¡Gol! ¡Le pasan espuma! Se cae mal el piso Piso imbécil Ay, era amigo de vacío, güey, no mames Ya, no te enojes, güey Qué chingados No soy gay Pinche producción mierda, güey Ya, no mames Está temblando, güey No mames, ya, deja de estar Ay, chica, tu madre Se está siguiendo la cámara Ya, güey Uy, se está siguiendo la cámara Ya no tenemos nada que decir Vamos a hacer mamadas, acompáñennos Güey, vacío, ¿dónde se quedó? Ah, ahí viene Diche, güey Déjalo Vámonos, güey Perfecto Qué haces, güey Mames, eso no se come Ahora La cámara me pone nervioso Uy, qué mamón Este es el abismo Está chingón Prense Miren En la madre Mira Escuchaste el señal Rodrigo, se ha tardado mucho Güey Güey ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasó, güey? ¿Qué hay adentro? Muchos penes No ¿Por qué muchos penes? ¿Nunca han entrado a un vestidor de balneario? Hay más penes que en una porno Sí, güey, eso es de la mierda Qué asco Bueno, son de los hombres porque las mujeres Vaginas, nada más, ni chichis, qué rico Dime, ¿qué sientes subirse al abismo? De la puta ñonga Quiero una pequeña historia bonita Sí, güey Ah, vieron, es un pollito Levanté una patita Levanté la otra ¿Y se cayó? Sí, sí ¿Qué? Está mal combinar Red Bull con refresco y con una paleta media Qué asco Sí ¿Qué haces, güey? Como que, ¿qué hago comiendo galletas? Chiste, mamón Chiste, mamón Chiste, mamón Este... Ahí les va uno ¿Qué es un camello arriba de otro camello? ¿Qué hace? Cogiendo Ah, no, taco voy, taco voy Ya, güey Chiste, mamón Chiste, mamón Chiste, mamón No, güey, yo no Ah, sí, chiste, mamón Ah, no, bueno Uno ¿Qué hace un punto en un ataúd? ¿Qué? ¡Es un punto muerto! No da risa No, en serio no da risa No da risa en serio Odiamos a los pollos No mames vacío se durmió encima del niño Se durmió encima del niño No mames wey, estás comiendo las galletas Se les quita la envoltura wey ¿Qué? La luz no me deja ver Ya wey, que ya Que ya cabrón Ya wey, ya Que se nos refresque la memoria Ya se, un helado con pelos Oh, ya Ya Wow Spider pollos Ay, huele a popis Huele a cagada Chiste mamón ¿Otro chiste mamón? Si ¿Otro chiste mamón? Si A ver ¿Qué le dijo un perro que perro? Que... Wow No mames No agarreis Chiste mamón, chiste mamón Este... Dejeme... Ah, ya se Chiste mamón, chiste mamón Si, ya se, ya se wey Chiste mamón Ya Cómete la sopa de fideo Y el fideo se quedó sin sopa No agarreis Bueno, esto fue todo de Tacos Vlogs aquí en The Redloggers Adiós Adiós Superman Bye, 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 bye Adiós Superman Bye, 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 bye Adiós Superman Bye, 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 bye I just... I'm having... Bye, 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 bye Yeah, I'm pretty good, boys don't hear from